Bienvenidos a la sexta lección de nuestra cátedra doctoral, la cual, como ustedes bien saben, hemos titulado Educación en Biodiversidad Constitucionales y Retos. Y en esta ocasión vamos a escuchar la lección Ambientalización Curricular, el caso de la biodiversidad como eje transformador, a cargo de las profesoras Marisol Lópera Pérez y María Mercedes Jiménez Narváez, ambas de la Universidad de Antioquia. La profesora Marisol Lópera Pérez es licenciada en Ciencias Naturales de Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia, magíster en Medio, Anor, Identidad y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales, y su doctorado es en Investigación Transdisciplinaria en Educación en la Línea de Educación Ambiental, título otorgado por la Universidad de Valladolid, España. Ella, para desarrollar estos estudios doctorales, contó cómo, muy bien, tuvo la oportunidad de ser becaria de la Universidad de Antioquia. La profesora Marisol Lópera es docente de la licenciatura en Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia, es investigadora también en el Área de Educación Ambiental y TIC, en la formación docente particularmente. Trabaja como profesora de Ciencias Naturales en la Educación Básica y Media en una institución rural, adscrita a la Secretaría de Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia. Por eso, la profesora Marisol Lópera es licenciada en Biología de la Universidad Distrital Transdisciplinaria de Aras, con maestría y su doctorado son en Educación, títulos otorgados por la Universidad de Antioquia. Ella es profesora de esta misma universidad en el Área de Didáctica de las Ciencias Naturales y la Educación Ambiental, coordina el Semillero de Investigación Ciencias y en el Grupo de Investigación Ciencias lidera la línea de educación docente, donde trabaja temas como desarrollo profesional de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Antioquia. También trabaja en la licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental y en la maestría en enseñanza de las Ciencias de la Universidad de Antioquia. Allí mismo lidera procesos de práctica, particularmente en la licenciatura, en lo que tiene que ver con la inclusión de práctica. ¿Qué es el derecho? Yo insisto, por favor, a los demás participantes sin activar sus micrófonos y sus videos, ya que esto obstaculiza, digamos, el desarrollo ágil de la conversación. Sin más preámbulos, damos la palabra a la profesora Marisol Lópera, que es la que va a estar encargada de hacer la presentación correspondiente, sin antes darle nuestros agradecimientos por haber aceptado tanto a ella como a María Mercedes la aceptación para participar en la cátedra doctoral. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Marisol Lópera. Quiero compartir con ustedes este espacio. La verdad, cuando se nos hizo la invitación, teníamos muchas expectativas por ir a la sección de la cátedra en Bogotá. Lastimosamente, con la contingencia que tenemos en nuestro país y a nivel mundial, tuvimos que dar la cátedra a estos ambientes virtuales. ¿Les parece si bloquean el micrófono, por favor, para que podamos continuar? Muchas gracias. Yo creo que incluso esta situación es el resultado de las tensiones que tenemos en relación con el concepto y con los asuntos relacionados con la biodiversidad. Agradezco enormemente a todos los asistentes porque, sin duda, están sacando un poco del tiempo bajo tanta presión, con tantas preocupaciones, pues apostar por la transformación educativa y por formarnos, utilizar este tiempo para formarnos y para reflexionar en torno a este tipo de asuntos, pues es muy valioso. Así que muchas gracias por su participación. Desde mano, quiero destacar que me cuesta un poco. Ya teníamos la cátedra organizada de una manera para la presencialidad y bajo una dinámica un poco más participativa. Voy a tratar de darle con los matices participativos y que ustedes tengan diferentes momentos, pero sin duda alguna vamos a tratar de profundizar y ahondar en los temas que son transversales a la sección. El título de la Cátedra es Ambientalización Curricular, el caso de la biodiversidad como eje transformador. Esta temática ha sido emergente en diferentes espacios y experiencias de investigación de diferentes investigadores en el grupo de investigación. La propia María Mercedes y yo consideramos que el tema curricular es un tema que todavía no puede desarrollarse. ¿Puedes dejarme la idea de la rueda? ¿Hola, Ibi, a la rueda? Pero es que está malo. Recordemos que en diferentes momentos de nuestra vida académica y de nuestra vida profesional nos ha encontrado y nos ha puesto a pensar sobre la necesidad de ampliar el rastro sobre este tema. Bueno, la sección la organizé de la siguiente manera. Voy a hacer una presentación y como los objetivos que nos trazamos, tanto para la presentación como para la escritura del texto final que va a ser el resultado de la cátedra, voy a hacer como a plantear una justificación y problematización, pero esta problematización teniendo en cuenta a los participantes. Luego voy a ahondar sobre los fundamentos epistemológicos. Este es un asunto bastante complejo porque no solo es esa profundización en estos asuntos desde lo curricular, sino también en relación con el mismo concepto de biodiversidad, que es bastante problemático. Y posteriormente voy a desarrollar los conceptos. Ahora veía en el chat que me preguntaban, bueno, ¿y qué es la ambientalización curricular? Precisamente vamos a mirar cuál es la relación entre esa normativa curricular nacional y lo que consideramos se define como desarrollo curricular, ambientalización curricular y la relación que tiene con el currículo oculto, que es finalmente el que se refleja en la práctica. Posteriormente les voy a presentar tres experiencias. Estas experiencias han emergido en el grupo de investigación y ciencias de diferentes ejercicios de investigación y posteriormente les voy a dejar para que exploren. Llamamos una caja de ideas, que es una infografía donde planteamos unas ideas en, bueno, cómo empezar a ambientalizar el currículo en mi práctica docente, o sea, en el ámbito de la educación básica, primaria, secundaria, media o en la educación superior. Quiero iniciar esta presentación citando a la profesora Ana Patricia Noguera, quien considera que la educación es ambiental o no es educación. Es decir, el tema ambiental no es un accesorio de la educación. No es un proyecto. No es un proyecto. Hoy en día con las problemáticas ambientales latentes, la degradación sistemática de los ecosistemas, esto implica que la educación sea muy sensible por los asuntos ambientales. No hay otra opción. Si bien tenemos muchos focos de interés a nivel educativo, debe permanecer lo ambiental como inherente a la misma educación, como parte de la esencia de la formación y de la educación como institución cultural. Vamos a empezar entonces planteando los objetivos, ojalá los cumplamos, ya usted dirá. El primero es finalizar la reflexión en torno a la ambientalización curricular. El segundo es valorar las oportunidades que ofrecen los temas relacionados con biodiversidad como ejes transformadores y ambientalizadores del currículum. Y el tercero es compartir experiencias educativas e investigativas vinculadas a los procesos de ambientalización curricular en diferentes escenarios de educación. Bueno, entonces voy a dejar de compartir pantalla porque les voy a dejar acá en el chat un link para que por favor ingresen. Tenemos 51 participantes. Les voy a solicitar que ingresen a este link. Es un link de Google Formulario para que respondan cinco preguntas. Son preguntas muy sencillas. La primera es cuál es el nivel educativo en el cual se desempeña, en el caso que sean docentes, educación básica primaria, educación básica secundaria, educación media, educación superior o investigación educativa. Y considera que es importante abordar en sus clases temas o problemas asociados con la biodiversidad. La tercera pregunta es, ¿están familiarizados con los asuntos asociados con la biodiversidad que son relevantes en su contexto educativo? La siguiente pregunta es, ¿el plan de estudio, sea este la malla curricular, presentada en la malla curricular o en el microcurrículo, en el caso de que sean docentes universitarios, de los cursos que usted acompaña, dan relevancia a temas vinculados con la biodiversidad? Y el tercero, perdón, y el quinto, ¿se siente preparado para transformar el currículo en la biodiversidad como eje estructurante? Puede que esta última pregunta sea como muy, todavía no sé qué es estructurante, qué es transformación. Entonces, bueno, si la pregunta está muy compleja, puede escribir, no estoy seguro. Y en caso de que sea más comprensible para ustedes, sí o no. Estas preguntas son anónimas, así que no hay nada de deseabilidad social. Pueden responder lo que consideren. Gracias. 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 Ah, bueno. Ya sé qué pasa. Ya, ya, pues, déjela, déjela. Voy a enviar a todos. El que estaba con el... Ya lo pueden ver. Voy a mirar cómo se mueven las respuestas. Ya lo pueden ver. Voy a mirar cómo se mueven las respuestas. No consigo el link. Qué pena. Lo que pasa es que dice que necesito permiso para poder acceder al link. Entonces no he podido acceder a él. ¿A todos les pasa lo mismo? Sí, señor. Ok. Voy a mirar porque igual... ¿Qué necesita permiso porque no puede acceder a la misma organización? Ah, ok. Puede ser por el tipo de correo con el que tienen vinculado sus teletrables o computadores. Ok. Entonces vamos a ver. Y me pueden contestar y lo hacemos de manera más participativa. ¿Consideran que es importante abordar en sus clases temas o problemas asociados a la biodiversidad? Me pueden perfectamente escribir en el chat. Me pueden ir respondiendo en el chat y vamos viendo como algunas tendencias. Ok. Muy bien. Estoy viendo las respuestas. Estamos cumpliendo la misma función. Ahora sí les pregunto si está familiarizado con asuntos a la biodiversidad que son relevantes en su contexto educativo. Es decir, en la institución educativa donde trabajan, o en la universidad, o en la ciudad, o en el municipio donde están ubicados. Ok. Están familiarizados medianamente. Muy bien. Gracias, Joana. Ok. Muy bien, Viviana. Ok. El plan de estudio, de estudios, digamos el currículo institucional o el microcurrículo en el caso de los dos. ¿Cómo le damos más a más? ¿Cómo le damos más a más? Recordemos apagar el microcurrículo. ¿No? ¿Qué nos responde que no? ¿Cómo le damos más? ¿Cómo le damos más? Ok. Poco. ¿No le dan relevancia? En algunos casos sí. Si le dan relevancia, poco. Bueno, ok. Algunos casos. ¿Se sienten preparados para transformar el currículo e incluir una biodiversidad como esta? ¡Mira, papá! Por favor, apaga el micrófono. Recordemos apagar el micrófono para que no haya ruido. No estoy segura medianamente. No. Ok. Muy bien. Bueno, entonces, el objetivo que tenía esta actividad. Ok. Está bien. El objetivo que tenía esta actividad. Claro, dices, Edith, que como es una transversalidad matemática. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No estoy segura. ¿Dónde más? Para que se pueda abordar de forma más. ¡Ay, Dios! Disculpa, es que es una demasiada interferencia. No sé si de pronto las compañeras que no tienen en este momento la palabra, Joana, Sandra, Jessica, ¿podrían, por favor, apagar el micrófono para escuchar a la propia Marisol? Gracias. Recordemos que eso es la primera norma, porque pueden estar pasando muchas cosas en nuestro mundo, pero para poder mantener como la atención puesta acá necesitamos el audio sin interferencia. Los asuntos relativos a la biodiversidad son importantes. Claro, todo lo manifiesta. Aquí la problematización también está presente en este grupo de 49 participantes. Sin embargo, en un país como el nuestro, se diluye entre tantas cosas importantes. Y nosotros vamos a ver, tenemos una serie de proyectos obligatorios, tenemos una serie de enfoques, de modelos pedagógicos, de PI particulares que dan relevancia a los estudiantes, y eso no está mal, sobre todo, porque es un texto que demanda más atención sobre ciertos asuntos que sobre uno. Sin embargo, lo ambiental tiene que estar, tiene que estar si queremos precisamente formar ciudades a niveles de alfabetización, de alfabetización ambiental, pero sobre todo de sensibilidad frente a las problemáticas de la biodiversidad. Eso es como la identificación didáctica que la popular y la transdisciplina. Recordemos apagar los retrógoles, por favor. Vamos a hacer un ejercicio. Cada participante, mire su micrófono. Si está. Muy bien. Si no está bloqueado, por favor, lo bloqueamos. Una mamá, gracias. 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 Bueno, esperemos que mejore un poco. Yo creo que ya mejoró. Gracias. Y también, disculpe, buenas tardes. ¿Cómo está? Mi nombre es Angélica. Otra de las recomendaciones, pues debido a que no se encuentran los permisos, también sería que solamente la profesora Marisol sea quien tenga en este momento no solamente activado el audio, sino también el video. que de lo contrario, pues vamos a tener muchas complicaciones en la comunicación. Entonces, me iba a ofrecer como co-anfitriona para poderles ayudar con la administración de los micrófonos, pero pues comentan que no tienen el permiso. Entonces, pues ahí ya tendríamos que cada uno gestionarlo. En la parte de abajo van a encontrar dos enlaces. Uno que dice silenciar y otro que dice iniciar video. Revisar que en los dos se encuentre el bloqueo para que no tengamos ningún inconveniente. Si alguien de pronto quisiera participar, sería importante ustedes en esa misma línea. Allí abajo van a encontrar una opción que dice chatear. Entonces, van a poder ingresar y, por ejemplo, oprimen allí en chatear y pueden escribir sus comentarios para que no se genere pues tanta interferencia. Solamente quería hacer esas dos observaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos estamos aprendiendo. Eso es lo maravilloso. Este es un espacio donde todos estamos aprendiendo y que los ambientes virtuales tienen esa virtud y es que los que estamos acá estamos porque queremos. Es el aprendizaje por libre lección. Entonces, para bien o para mal, estamos compartiendo, reflexionando y sin duda aprendiendo muchísimo. Entonces, cualquier cosita, igual pueden levantar la mano o interpretar. ¿Listo? Yo igual estoy como pendiente del chat. Entonces, otro problema, quiero continuar, estamos problematizando en torno al tema de de la educación curricular en nuestras prácticas educativas. El otro problema, que también es latente, es mucho más como una identificación didáctica que la curricular y la transdisciplinaria. Cuando uno hace revisiones de literatura, no se encuentra incluso para este ejercicio. Lo leímos mucho y la verdad es que hay mucha producción en relación con el desarrollo disciplinar y transdisciplinar para abordar la biodiversidad y temas relacionados. Pero lo curricular, como en todo lo que tiene que ver con educación ambiental, la producción es más reducida. Los referentes son menos y es complicado encontrar como referentes que tengan una retórica que sea amigable, que sea más accesible. Los docentes no en todos los casos están preparados para transformar un currículum. Es decir, los docentes pueden tener muchas motivaciones, iniciativas, muchas preguntas, evidenciar que efectivamente abordar el tema de la biodiversidad es relevante en su contexto educativo, pero a lo mejor no están lo suficientemente preparados. Entonces, a veces se nos juzga, pero ¿será que en la formación inicial se nos proporcionaron las herramientas para llevar a cabo procesos de transformación? ¿O será que sí y nos están ofreciendo formaciones avanzadas, posgraduadas, maestrías, doctorados, donde se aborte de una manera seria lo curricular? Yo creo que esa es una pregunta que nos podemos hacer, sobre todo en lo relativo a la formación de docentes. Ahora bien, vamos entonces a pasar al tema de la fundamentación epistemológica. Hay algunos aspectos que son relevantes. El primero es el mismo concepto de biodiversidad. Si nosotros analizamos el concepto de biodiversidad, seguramente nos vamos a encontrar con una evolución en el proceso. Es decir, había unas concepciones dominantes en ciertos momentos históricos sobre la biodiversidad que estaban muy vinculadas con lo que es la diversidad biótica, con la diversidad de seres vivos, pero ese concepto ha evolucionado y se ha complejizado con el tiempo. Y eso no está mal. De hecho, se ha enriquecido vinculando otras áreas de conocimiento y superando los obstáculos de las epistemologías de cada área. En la actualidad tenemos un concepto de biodiversidad mucho más amplio con una perspectiva antropológica, histórica, que un concepto que es muy sensible al contexto, a los contextos, a las realidades, a las tensiones entre el ser humano y el ecosistema, a las formas en que concebimos el medio ambiente en general y los asuntos vinculados a la biodiversidad en particular. Nosotros entonces nos pusimos a hacer una lectura de los reviews que ofrecen una mirada sobre cómo ha evolucionado el concepto y nos hemos encontrado unos matices muy interesantes. En la actualidad tenemos una relación más vinculante con lo que es la biotecnología, con lo que es la bioética, con la comprensión de la diversidad en las expresiones humanas desde la misma comprensión de la biodiversidad, de la diversidad biológica. Y tiene muchos matices diferenciadores y ricos que podemos abordar desde cualquier proceso educativo. Por otro lado, también son evidentes las tensiones educativas. Es decir, cómo se concibe desde lo educativo la biodiversidad. Gaudiano referencia una tensión importante y es que se ha referenciado como dos formas de vincular lo educativo con la biodiversidad. Uno es la educación para la conservación, que es una visión fundamental, resolutiva, que a lo mejor no trasciende a entender las formas en que se relaciona el ser humano con esas expresiones y esa trama de la vida en latino y en los diferentes contextos y ecosistemas. Pero por otro lado, él menciona lo que es la educación para la biodiversidad. Y de hecho, otros autores, sobre todo en la tradición anglosajona, mencionan la alfabetización ambiental y lo vinculan mucho con la alfabetización sobre la biodiversidad, que tiene diferentes componentes. El favorecimiento de actitudes, el abordaje transdisciplinar para tener un conocimiento más amplio y muy vinculado con otras áreas. Por otro lado, están las temáticas que en los últimos años hicimos como un estudio, bueno, cómo va la cosa, cuáles son como las temáticas de más relevancia y las agrupamos como por categorías. Y encontramos que se ha producido en relación con cosmovisión indígena sobre la biodiversidad, sobre todo en contextos específicos. En el contexto internacional, encontramos en Nueva Zelanda, Australia, Canadá, investigaciones que referencian y le dan mucha relevancia a las diferentes cosmovisiones de diferentes grupos indígenas. Por otro lado, también el tema de identidades territoriales, que tiene que ver con una concepción de la sostenibilidad más profunda, donde se apunta más a la concepción de sustentabilidad que es de sostenibilidad en relación con el discurso desarrollista. Esto, sobre todo en el contexto latinoamericano, donde hay un movimiento filosófico-apistemológico bastante interesante, vinculado a las epistemologías del sur, vinculado al pensamiento ambiental latinoamericano. Por otra parte, son reiterativas las investigaciones en relación con temáticas como los servicios ecosistémicos y, puntualmente, en lo que tiene que ver con entomología, estudios de fauna nativa y biodiversidad vegetal, al igual que biodiversidad en ecosistemas acuáticos. Recordemos que estamos siempre en el ámbito de lo educativo, es decir, cuáles son esas temáticas que están latentes en las investigaciones educativas. Ahora bien, en relación con el componente didáctico, también nos aproximamos a estudiar cuáles eran algunas tendencias y encontramos que están latentes con unos enfoques. El primero es la biodiversidad, enseñar y aprender sobre biodiversidad desde enfoques experienciales y metodologías activas. Por ejemplo, desde el arte, desde la fotografía, desde esas otras formas y esas miradas que también son muy ricas y aportan mucho al reconocimiento de la biodiversidad en diferentes contextos. El tema de la inclusión nos llamó mucho la atención porque es como las personas con diversidad funcional, es decir, con diferentes capacidades, también se aproximan a temas y a problemas relacionados con la biodiversidad. El tema de las TIC, si bien es un poco conflictivo, tradicionalmente se ha visto conflictivo, vincular lo ambiental con las TIC en la actualidad es muy recurrente, encontrar desarrollos y bastante interesantes donde, por ejemplo, a través de tecnologías emergentes, como son la realidad virtual, la realidad ambiental, las realidades mixtas, se vinculan a esa comprensión, identificación, reconocimiento de la biodiversidad en diferentes zonas geográficas. Por otro lado, el estudio de los libros de texto, cómo abordan estos temas en los libros de texto, qué tipo de herramientas digitales, visuales, qué tipo de actividades, qué tipo de esquemas metacognitivos proponen, qué tipo de lecturas. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? recordemos apagar los micrófonos su alma está atrapada bueno, dicen que nosotros estamos locos Leo Algecira puede apagar por favor su micrófono es que yo creo que voy a seguir, ya se fue el sonido y además la argumentación, el tema del lenguaje de argumentación que es una línea de investigación muy fuerte en didáctica de las ciencias y también en didáctica en enseñanza de la biología así que es natural encontrar muchos trabajos en relación con este asunto y la reflexión en este ámbito por otro lado entonces vamos a lo nuestro el tema de voy a ver la pantalla completa el tema de lo curricular este esquema vemos que está organizado como de desde las capas más externas hasta la capa más interna podemos entender que la capa más interna es el asunto más relacionado con la práctica real con la práctica educativa real entonces encontramos unas directrices unas normativas nacionales que para nuestro caso son son los lineamientos curriculares que se generaron en 1998 además de los estándares curriculares del 2002 estos estándares además cuando hablamos de temas de biodiversidad no sólo estamos en el área de las ciencias naturales sino que se puede alimentar de muchas áreas de conocimiento por lo tanto es necesario esa aproximación a esos documentos curriculares nacionales desde las diferentes áreas ahora bien no sé quiero como contarles una experiencia que tuvimos en Medellín porque adicional a estos dos documentos que han sido como la fundamentación del desarrollo curricular tuvimos la experiencia de generar un programa que se llama expedición currículo con expedición currículo se intentó generar un currículo aplicable para todos los contextos de la ciudad pero se hizo un ejercicio incluso muy bonito porque fue muy participativo los que lo construyeron fueron docentes de las instituciones educativas pero resulta que no fue muy aceptado en todas las instituciones así que fue como perdiendo fuerza y se diluyó entre las presiones de y la necesidad de que el currículo fuera muy sensible a lo que ocurre realmente en los contextos educativos así que posteriormente lo que recibimos del Ministerio de Educación fueron los DBA y los DBA como los modelos que nos permiten aterrizar los anteriores documentos curriculares los estándares y los lineamientos llevarlos más a la granulometría al detalle al cómo lo hago al objetivo en particular de enseñanza y aprendizaje a la evidencia lo que me dice lo que me indica que de verdad se están generando o no aprendizajes en nuestros estudiantes entonces a eso me refiero cuando cuando referencio lo que es la normativa nacional por otro lado el desarrollo curricular es lo que hacemos en las instituciones educativas bueno acá quiero hacer una como puntualizar sobre algo y hacer un paréntesis cuando hablamos de normativas nacionales a nivel curricular no solo estamos hablando de lo que tiene que ver con la educación básica primaria, secundaria y media sino que también hablamos de esas posibilidades o de esos planteamientos a nivel de educación superior y de hecho el desarrollo curricular es lo que hacemos en las instituciones cuando construimos nuestro propio plan de estudio y nuestra malla curricular pero también es lo que hacemos en la universidad cuando a partir de esas normativas nacionales y de esos requerimientos institucionales construimos los microcurrículos de nuestros de los cursos que acompañamos entonces el desarrollo curricular lo hacemos cada año o cada que iniciamos un ciclo formativo y es natural y es inherente a la práctica docente por otro lado la transformación puede o no estar esa transformación es la que emerge de la pregunta quiero hacer las cosas diferentes si la institución está pensando tiene un modelo pedagógico en particular o tiene unos objetivos en particular en el caso de las universidades por ejemplo ahora que estamos pensando en las universidades sustentables las universidades verdes entonces también vemos que hay como una dinámica y unas presiones porque se transformen esos microcurrículos y de verdad estén enfocados en responder a las necesidades y a los problemas auténticos de nuestros estudiantes entonces la transformación curricular no la hacemos siempre porque muchas veces cogemos ese desarrollo curricular ese plan de estudio esa marcha ese microcurrículo y lo aplicamos bueno medio lo modificamos lo adaptamos a partir de nuestra experiencia pero no lo transformamos no en todos los casos se transforma porque la transformación implica una identificación filosófica implica unas preguntas implica incluso la dinamización la dinamización de toda la institución educativa de todo el centro de formación en educación superior entonces miren vamos como de la capa más externa a la más interna dentro de lo que consideramos transformación curricular está la ambientalización la ambientalización es un proceso en el cual hacemos esa transformación pero para darle mucha fuerza para vincular un asunto ambiental o una perspectiva en educación ambiental ya lo vamos a ver un poco más puntualmente y esa ambientalización curricular está vinculada con el currículo oculto ¿qué es el currículo oculto? Santomén menciona que el currículo oculto es lo que realmente es el docente que puede o no estar vinculado con esa transformación curricular o el desarrollo curricular a nivel institucional es la misma práctica la práctica vivida y sentida por los docentes por los estudiantes el currículo oculto implica incluso analizar el currículo oculto es uno de los estudiantes más complejos porque no hay nada formal no está formalizado lo que se hace en todos los casos pero igual es muy bandioso igual obedece a las presiones y a las necesidades que el docente vive en el agua voy a volver entonces al tema de la ambientalización tenemos entonces unos referentes en este caso que son de la universidad autónoma de barcelona han trabajado el tema de ambientalización curricular más en el ámbito de la educación superior pero yo creo que tiene toda la relevancia para pensarse y transponerse en el ámbito de la educación básica primaria secundaria y la educación media considera que está como muy extendida la necesidad de incluir una asignatura de educación ambiental o de sostenibilidad o de desarrollo sostenible en los currículos en los planes de estudio pero que no siempre eso es posible y no siempre esto es necesario ahora también se considera que la ambientalización está muy relacionada con la realización de actividades en los centros educativos donde de manera inter o transdisciplinar abordan tópicos de interés en este caso estas actividades pueden ser planeadas pueden estar incluidas en el currículo o simplemente son muy formales y se convierten en uno de los mayores obstáculos para abordar temas ambientales y es el activismo hacemos una campaña hacemos una actividad que la semana del medio ambiente pero realmente deberíamos preguntarnos que tantos están transformando este tipo de actividades la realidad de las instituciones educativas y de verdad queremos seguir esforzándonos tanto en algo que no tiene continuidad y que no tenemos como como valorar las implicaciones y el efecto en los procesos de enseñanza y aprendizaje no han mandado más vamos a dejar eso hasta ahí mandar eso no analida por favor apaga tu micrófono analida por favor apaga tu micrófono por otro lado la ambientalización curricular si se ha puesto en marcha en diferentes lugares a través de instituciones que transforman todos sus principios ontológicos y todo el fundamento filosófico para vincular lo ambiental es el caso voy a mencionar tres casos tres ejemplos es el caso de los green schools que son o colegios verdes que son redes de colegios que comparten el interés por transformar todos los procesos educativos y todos los procesos formativos para incorporar lo ambiental y de hecho en el caso de los environmental schools en Nueva Zelanda entienden lo ambiental como una sombrilla como un paraguas donde está implicado todo el fundamento filosófico de las instituciones son redes a nivel mundial que tienen mucha relevancia son muy pertinentes han sido estudiados los procesos formativos se han generado múltiples procesos de investigación y la verdad que incluso se han contextualizado tenemos en Colombia ya tenemos desde hace mucho tiempo tenemos colegios verdes pero en particular mi experiencia en Medellín porque trabajo en un colegio rural que hace parte de los colegios verdes de Medellín es que nos dicen ustedes son colegios verdes son colegios verdes porque son rurales o porque tienen unas características porque están están rodeados de un ecosistema en particular de zonas verdes cuentan con zonas verdes pero bueno esto cuenta con unos recursos esto cuenta con un apoyo de verdad estamos visibilizando las instituciones que se han vinculado con esta perspectiva o sea emergen un sinnúmero de preguntas cuando el asunto no se hace considerar pero estos ejemplos que les pongo en la diapositiva son ejemplos reales incluso pueden ir a buscar la información porque tienen experiencias muy bonitas o sea a esto nos referimos cuando hablamos de ambientalización curricular ya naturalista es decir que permea todos los los fundamentos y todo en los puntos de información por otro lado estos autores nos dicen que es importante desde la ambientalización curricular visibilizar las concepciones de medio ambiente y el posicionamiento frente a la sustentabilidad sobre todo definir el nivel de pensamiento que promueve si es un pensamiento una vinculación más local o estamos pensando más desde lo global o la multiperspectiva no perder de vista lo global aunque le damos relevancia a lo local considerar cuáles son las áreas de conocimiento vinculantes porque no podemos caer en un relativismo absoluto si todo tiene que ver con biodiversidad no importa porque al final todas las áreas desde todas las áreas se puede abordar cuando hablamos de ambientalización curricular hablamos de de una formalización además de una documentación un proceso sistemático donde nosotros no sólo valoramos que sí que puede que todo esté relacionado con todo sino que ahondamos en las relaciones que hay en las diferentes áreas sobre todo con este tipo de temáticas también es importante promover la coherencia entre las políticas públicas y los objetivos formativos de la educación ambiental y definir las alianzas en muchas oportunidades hemos visto instituciones que se vinculan con este con este tipo de perspectiva y además reciben el apoyo de diferentes programas instituciones centros de investigación es el caso de ondas por ejemplo de conciencias que apoya los procesos de organización curricular en las instituciones educativas incluso que pone a disposición de las instituciones y de los grupos de investigación en las instituciones recursos para hacer este tipo de desajuntos quiero entonces destacar algo y es y lo mencionan los autores cuando dicen que se debe ir más allá de las cápsulas curriculares si yo trabajo en el tema de biodiversidad porque hay un problema específico que me interesa digamos hay una pérdida de biodiversidad vegetal en las zonas que van a la institución educativa y entonces yo quiero trabajar ese tema y lo abordo en mi clase hago una cápsula menciono el tema al principio de la clase y esto se presenta con cualquier temática ambiental sobre todo cuando hay un instrumento coyuntural donde emergen ciertas crisis ciertas tensiones que son que son muy mediáticas entonces uno dice bueno esto lo tengo que abordar en mi clase y lo tengo que conversar con mis estudiantes sin embargo eso no en todos los casos va a verse a una ambientalización curricular la ambientalización tiene que ver con la formalización del currículo y con la gestión de las instituciones educativas implica una corporal entre los diferentes instrumentos institucionales y también la comunidad implica también el convencimiento de los responsables y comprometidos con la transformación y con la justicia en particular ellos este grupo de investigación y estos autores juniet jeli y arbat ellos generaron un modelo que se llama el modelo oasis bueno entonces finalmente pues si yo quisiera hacer una transformación y una ambientalización del currículo ¿qué aspectos podría tener en cuenta? en este caso ellos lo llaman indicadores de evaluación y tienen en cuenta algunos como la forma de mirar el mundo y esto es un asunto epistemológico filosófico la organización disciplinar la contextualización el tener en cuenta la construcción de subjetividad la reflexión lo que se llama el 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 autoconocimiento considerar los aspectos cognitivos y afectivos de las personas la adecuación metodológica y la orientación prospectiva de escenarios alternativos yo les quiero presentar como una gama de perspectivas donde desde donde se menciona la ambientalización curricular y esos elementos que podemos tener en cuenta si queremos iniciar el proceso ahora bien para Félbonil y Puvil hablan de los contenidos ¿cuáles son esos contenidos si yo quiero ambientalizar mi currículo? yo personalmente soy un poco renuente al tema de los contenidos me parece que es un poco limitante sin embargo a mí me parece que los aspectos que menciono son importantes primero está el sentir el potenciar capacidades entendiendo que hay una diversidad de capacidades y de posibilidades en el tema humano conectar y reconectar con lo otro y con el otro favorecer esa comprensión y de la interdependencia en los sistemas ambientales cuando hablamos de biodiversidad no lo podemos hablar de forma aislada sino que hace parte de un sistema y entonces tenemos que valorarlo como un sistema conceptual y además el compromiso social que en relación con el hacer es un conjunto de acciones ordenadas y orientadas hacia la consecución y ya acá me está como unas metodologías entonces acá si bien nosotros no estamos en el ámbito de reflexión de la idea no en todo pues sí que tal es que escucha eso por favor apagamos el micrófono como son la indagación y la investigación escolar la generación de proyectos de mini proyectos ángel paumácter como se pronuncia por favor puede apagar su micrófono por favor apagando apagando el micrófono ángel paumácter por favor una buena y siquiera prestan atención para qué están en la charla el pensar el pensar pero el favorecer un pensamiento sistémico sobre todo muy relacionado con la perspectiva de la complejidad y el actuar miren que una cosa es el hacer y otra cosa es el actuar desde esta perspectiva sobre todo porque el actuar ya tiene que ver con la realidad con la cotidianidad con lo que se hace y con lo que las personas se pueden comprometer ya en su contexto más real más vivo por otra parte entonces les estoy mostrando una gama de perspectivas desde donde se puede pensar la ambientalización curricular está el tema de las competencias para la sustentabilidad en nuestro contexto es una percepción hay investigadores y docentes que de pronto tienen una como cierta tensión o consideran que el tema de las competencias es necesario cuestionarlo desde el mismo concepto de competencias y es igual que el mismo concepto de sostenibilidad pero en este caso yo solo quiero mencionar la propuesta que hace la UNESCO en el 2017 y en relación con la generalización de los objetivos para el desarrollo sostenible como algunas de las competencias que se espera que tenga cualquier ciudadano es la competencia del pensamiento sistémico miren que este asunto es recurrente entre las diferentes perspectivas la competencia anticipatoria la competencia normativa que tiene que ver con la normatividad ambiental vigente la competencia estratégica interpersonal personal el pensamiento crítico y la competencia integrada a la resolución de problemas en relación con el tema y con los ODS a propósito el profesor Marco Rickman de la Universidad de Efecta en Alemania es un profesor que además tiene una sensibilidad por la reflexión latinoamericana y él propone que los docentes a su vez debemos desarrollar unas competencias entonces ojo porque esto puede ser una clave sobre todo en los procesos de formación de docente y es pensar como en tres líneas fundamentales que es el pensar de forma holística el imaginar el cambio y el lograr la transformación adicional a esto hay unos niveles que son la integración que es el compromiso la práctica y la reflexión y en relación con cada uno de estos cruces entonces podemos ver el desarrollo de unas competencias específicas del pensamiento del sistema que es un asunto recutente en la posición de amigos ¿qué pasa? no entiendo nada ay no me diga que no entiende nada ahorita le resuelvo no tengo dudas entonces en esta parte ya después de haber abordado el tema de la ambientalización curricular es seguro que yo no les voy a dar respuestas más bien les quiero dejar como una serie de inquietudes les quiero proporcionar una serie de elementos que pueden ser utilizados en el caso de que queramos emprender como esta transformación curricular la ambientalización curricular sobre el tema de biodiversidad tenemos entonces tres experiencias que les voy a mencionar la primera es precisamente la consolidación de los DBA la Universidad de Antioquia la Facultad de Educación fue invitada por el Ministerio de Educación para que sus docentes investigadores construyeran le dieran alma a los derechos básicos de aprendizaje así que en el grupo de investigación se participó en la consolidación de los DBA en ciencias naturales lo que hicimos entonces lo pueden incluso ver más en detalle en la propuesta escrita fue organizar como los conceptos estructurantes para el entorno vivo relacionados con biodiversidad en cada uno de los grados entonces podemos ver que en cada uno de los grados hay unos conceptos estructurantes que es un concepto estructurante es un tema que está vinculado a la biodiversidad pero que soy yo a través de la transformación curricular quien establezco esa relación y la dejo explícita y a partir de establecer esa relación y de consolidar el sistema conceptual es que posteriormente puedan pensar en cuáles son mis objetivos cuáles son o las competencias que quiero desarrollar de qué áreas son esas competencias cómo las voy a integrar y así pues apostar por un currículo que tiene un matiz diferenciador y de la misma manera que lo hacemos con biodiversidad lo podemos hacer con otros con otros temas que son de alguna manera relevantes a nivel ambiental ahora bien quiero también entonces contarles un poco de mi tesis doctorada en la tesis doctorada lo que hicimos fue procesos de ambientalización favorecer procesos de ambientalización curricular desde la formación inicial de los profesores llevó a cabo en la universidad de Valladolid y tuve la oportunidad de consolidar un modelo de formación que tenía una fuerte vinculación con el tema ambientalización curricular y ese modelo lo apliqué con docentes de información inicial es decir estudiantes del máster en profesorado que van a ser futuros profesores de ciencias de química física biología geología y básicamente lo que hicimos fue iniciar con una reflexión disciplinar transdisciplinar consolidar el sistema conceptual que explicaba un tema en particular vinculado con la biodiversidad y también incluir esos temas epistemológicos los temas políticos los temas de reconstrucción de cómo ha evolucionado el concepto a lo largo de la historia utilizando diferentes herramientas metacomutivas por otro lado de lo transdisciplinar transitamos a lo curricular es decir los estudiantes fueron a leer el currículo de la educación secundaria en España y particularmente en la comunidad autónoma de Castilla y León y a partir de ahí seleccionaron esas competencias y esos estándares para consolidar una propuesta de currículo particular posteriormente entonces ya teniendo esas claridades curriculares empezaron a generar una estrategia didáctica o sea trascendieron al componente didáctico y generaron estrategias para llevar esto al lado algunos de ellos entonces incorporaron sus propuestas las aplicaron en contextos educativos reales y desarrollaron procesos de investigación procesos más sistemáticos titulosos recogieron una serie de datos y generaron sus trabajos fin de grado fin de máster según el caso esta experiencia bueno acá les dejo esta presentación se las voy a dejar y les le dejo también el link con la tesis doctoral por si quieren conocer un poco más de cómo cuáles eran las características de ese modelo de formación de docentes y bueno estoy atenta a cualquier comentario que quieran hacerme al respecto y finalmente entonces les quiero compartir la experiencia de Diana Rodríguez Ramírez que es de Mastría ella bueno las investigaciones están en en una etapa final ya están evaluadores y ella lo que hizo fue diseñar un currículo y generar un currículo integrado desde una ideología participativa entonces cómo lo puedo hacer bueno a lo mejor no lo quiero hacer sola ella trabajó en una institución en un municipio del oriente antioqueño reunió a docentes compañeros de diferentes áreas y empezó a reflexionar en torno a bueno qué debemos enseñar consolidó el asunto disciplinar transdisciplinar todos esos conocimientos que se deben poner en marcha para enseñar un asunto o un tópico relacionado con un tema específico y a partir de ahí entonces generaron incluso estrategias didácticas un currículo completamente integrado formalizado la propuesta de bien es muy bonita muy sensible al contexto el problema abordado es un problema muy realista muy sentido por los docentes los docentes tuvieron voz no es que yo lo hago solita mi proceso de investigación y lo hago sí con la buena voluntad de transformar mi realidad educativa en el caso de Diana Diana pensó en involucrar a los compañeros y que de manera muy crítica aportaran a la constitución de la libertad por este lado entonces finalice como está esta parte de exposición de de mi propuesta que no es una propuesta acabada que está en evolución que está en permanente reconstrucción estamos tratando de entenderla mejor y sobre todo de 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 investigación apunten a sistematizar experiencias que tengan que ver con ambientalización en este momento les voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a compartir un recurso que fue una idea que tuvimos la profesora María Mercedes y yo de inclusive vamos a hacer la actividad una actividad de cierre de la sesión de la cátedra pero nos tocó cambiar un poquito la actividad por esta contingencia así que les voy a compartir un recurso que es una una infografía que se llama una caja de ideas y es bueno si yo quiero empezar un proceso de ambientalización curricular porque el tema de la biodiversidad de verdad es es importante es relevante incluso mis estudiantes consideran que es es completamente pertinente y necesario entonces bueno por dónde podría empezar son como unas ideas y algunas herramientas para que tengan en cuenta yo quiero que ustedes desde sus casas lean la infografía les doy unos 10 minutitos para que lean la infografía me pueden ir haciendo preguntas en el chat y posteriormente socializo la infografía como para para cerrar algunas ideas y pasamos a la sesión de preguntas ¿les parece? entonces les voy a poner en el en el chat este chat me permite si voy a necesitar la ayuda de Alejandro el administrador puede subir un archivo si profesora usted por favor lo podría enviar al correo de doctorado claro ya mismo lo envío esto te va a responder el correo que me enviaron ahora con la infografía yo también yo también bueno profes y y a todos los participantes entonces repito la instrucción les van a poner la infografía la idea es que la lean que hagan preguntas que miren algunos de los las herramientas que miren como la secuencia también de las ideas y luego volvemos bueno igual nos vamos a quedar pero venimos y conversamos un poco sobre la propuesta de la caja de ideas y y cerramos con las preguntas y esto nos da tiempo de organizar las preguntas un poco si les podemos enviarla muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¿Lo digo adjunto o eso algún momento? Sí, es una infografía. Porque si no, yo igual la puedo socializar. Es una infografía. Sí, profesora, porque no me aparece ninguna información. Llegó el correo, pero no sé si lo puedo volver a reenviar. Bueno, igual se los puedo socializar y lo que hacemos es que compartimos todo el material utilizado para la sesión. Bueno, finalmente, ¿qué les ofrecemos? ¿Qué les dejamos? Que ellos se vayan con la idea de que hay algunos elementos que podemos tener en cuenta a la hora de hacer procesos de ambientalización. Y sobre todo teniendo en cuenta que es un tema, el eje estructural de la biodiversidad. Entonces, podemos valorar la relevancia que tiene el correo. Entonces, a partir de ahí, utilizar diferentes estrategias e instrumentos para cartografiar, rastrear, ubicar, para darle un sentido al lugar. Es decir, para que nuestros estudiantes se vinculen con el lugar e incluso nosotros mismos. Una de las preguntas es, ¿usted está familiarizado con las características del contexto, con los problemas asociados a la biodiversidad? Y algunos me decían, sí, sí, sí. Porque de verdad es que cuando uno lleva muchos años en una institución educativa, en cualquier lugar, uno se familiariza con los elementos que son relevantes para ese contexto. Pero muchas veces no. Hay docentes que pueden pasar mucho tiempo en la institución y no conocen la calle que quedaban. Ya voy, mi amor, es que estoy en una parte importante. Muchas gracias por decir que es importante. Recordemos apagando ese micrófono. Y no conocemos ni siquiera, bueno, cómo se llama esa reserva natural que queda cerca a la institución o qué especies podemos observar o podemos rastrear en la cercanía del lugar donde trabajamos. Entonces, pues, algunos no desarrollan esa sensibilidad o aunque quieren, no encuentran cómo hacerlo o no se apoyan entre colegas para hacer eso. Entonces, esa contextualización nos da una mayor sensibilidad y predisposición. Yo les quise poner algunas herramientas que nos permiten llevar a cabo procesos como de cartografía, de rastreo, a través de salidas, de escupciones, o incluso dentro del aula utilizando este tipo de herramientas, utilizando algo tan básico y tan intuitivo como es el Google Maps. Acá les dejo una en particular que a mí me encanta cuando hago trabajos con mis estudiantes, que se muevan el topógrafo, me traza una ruta, me permite incluso tomar datos en ciertos lugares y a partir de eso, pues, triangular los diferentes datos. Me permite hacer procesos de monitoreo ambiental muy interesantes y es gratis, muchos de maneras, los de ustedes, los de los pacientes, los cargan en su celular. Y yo creo que es una buena herramienta y les puse otros como para que ustedes... Por otro lado, está el asunto de la problematización. Será que los problemas asociados a la biodiversidad deben todos nacer de mi interés, de mi motivación, o más bien yo puedo llevar a cabo procesos de participación, de sensibilización, de apropiación social del territorio y a partir de ahí generar como una dinámica de desarrollo del pensamiento crítico donde ellos pueden ser más conscientes de la situación real y de lo que ocurre en su contexto. Y hay diferentes instrumentos de diagnóstico ambiental que pueden ser utilizados, y sobre todo que cuestionan a los estudiantes. Esos tres elementos son de tradición, pero de qué manera nosotros las podemos utilizar para nuestros estudiantes y poder abordar las necesidades, actividades y sentidas por la comunidad educativa. Y no estamos hablando solamente de los estudiantes, estamos hablando de padres de familia, estamos hablando de las instituciones de educación social, de colegas, de grupos de investigación, de estudiantes de diferentes programas, de buscar por las universidades sustentables que son... Por otro lado, entonces hay otro aspecto importante que es la organización de saberes. Ahorita hablábamos del relativismo absoluto. La idea es no caer en esto y precisamente hacer explícitas esas relaciones disciplinares, esas relaciones entre los conocimientos. Así que les dejé algunas ideitas, algunas páginas que les recomiendan herramientas que pueden usar, que son intuitivas y que sin duda las pueden utilizar ustedes o pueden llevar a sus estudiantes a que las utilicen. Por otro lado está determinar, bueno, cuáles son las competencias. Si yo quiero determinar esto, entonces, qué documentos o qué literatura debo abordar. En primera instancia están los lineamientos, los estándares para el caso de la educación básica, primaria y secundaria y media. Pero por el otro lado, puedo hacer revisión de otros posicionamientos, como es el tema de las competencias para la sustentabilidad y de las competencias para la educación superior. En el caso de que sean docentes universitarios. O documentos que sean específicos para programas de formaciones. Entonces, si yo soy profe de ingeniería, bueno, ¿cuáles son esos documentos que me permiten tener claridad frente a lo que yo quiero alcanzar al alcance de mis estrategias? Y por último, sobre todo para los que son profes de colegio, de instituciones educativas, están los DBA. Los DBA no como los que están allá, ya hechos, que otro los pensó, que otro planteó a partir de unas necesidades identificadas, por ejemplo, en la literatura desde su práctica. Si no los DBA como un modelo, un esquema que es muy amigable, que es muy fácil de desarrollar, que permite, bueno, plantear un enunciado a partir de una situación que esté ocurriendo en la institución. Unos objetivos, un enunciado. ¿Cuáles son esas evidencias de aprendizaje? Y en particular, bueno, ¿cuál es ese ejemplo? Y además utilizar los documentos adicionales de los DBA, que son muy ricos, que son las mallas, que son otros documentos que están disponibles en la página del ministerio, pero que las instituciones educativas no son tan abordadas o no se tienen como un referente o una fuente primaria. Son algunas ideas que les queríamos dejar. En esta caja de ideas, el objetivo es que ustedes puedan probar, puedan enriquecerla, que la hagan como suya, que sea como un planteamiento inicial, pero que en todo caso piensen que el tema de la ambientalización curricular debe ser un asunto democrático, debe ser un asunto participativo, debe ser un asunto abierto que conecta saberes, que permite ampliar las concepciones que tenemos sobre la biodiversidad y permite ser sensibles frente a las problemáticas que son más relevantes. Y ya estamos entonces finalizando mi presentación. Yo creo que estamos súper bien de tiempo. y podemos, no sé si los compañeros hicieron la sistemática de las preguntas o cómo hacemos, cómo generamos la dinámica de conversación. Sí, señora profesora, le acabo de enviar a su correo las dos preguntas que se generaron durante la lección. Y no sé si los demás participantes vayan a generar preguntas, pero hasta el momento son las dos que se tienen. Ok, perfecto. Bueno, voy a leerlas. Y si alguien quiere hacer otra observación, es bienvenido. Claro, el profesor Edgar nos pregunta, ¿podría por favor ampliar lo referente a los conceptos estructurantes asociados a la biodiversidad? Ok, voy a volver a poner la presentación. Para el profesor Edgar, de todas maneras, el tema de los conceptos estructurantes. Es un tema que lo planteamos acá como para mencionar y reconocer que hay conceptos que están relacionados con la biodiversidad, pero que explícitamente no se encuentran en los DBA. Sobre todo resaltar que los DBA son la posibilidad de que, nos dan la posibilidad de que los docentes construyan. Construyan a partir de sus necesidades, teniendo como punto de partida un modelo que es muy simple de realizar. Que a veces los docentes nos enrollamos en los formatos, en la manera en que se deben escribir y formalizar los documentos curriculares. Pero es la posibilidad, nosotros valoramos la posibilidad que nos da los DBA de vincular, de encontrar esos conceptos estructurantes. Que es un concepto estructurante, es un concepto que está vinculado con la biodiversidad. Pero la relación y ese vínculo, lo hago explícito yo como docente o un grupo de docentes a partir de las necesidades que tenga de formulación y de ambientalización del documento. Entonces, acá, lo que vemos es que en cada, nos fuimos a leer la estructura de los DBA y lo que, y claramente en cada grado encontramos un concepto que se puede vincular con el tema de la biodiversidad desde diferentes niveles de pensamiento. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Porque si directamente buscamos el tema de biodiversidad, pues lo encontramos en el grado 11. Y se desarrolla, y se desarrolla de manera más cortosa en el grado 11. Pero es necesario valorar que lo podemos hacer desde cualquier grado. A partir de esas relaciones conceptuales que nosotros explicitemos, utilizando diferentes herramientas y consolidando un documento maestro que nos permita gestionar los procesos de ambientalización. No sé si les resolví la pregunta. En todo caso, en el documento final que se va a generar para la cátedra, también tenemos la organización de cada uno de los grados con las evidencias explícitas que están vinculadas con la biodiversidad. Salomón, profe, si tiene alguna otra duda, podemos ampliar el asunto. Salomón, ¿hay algún estudio donde muestre qué porcentajes de docentes han utilizado los DBA en la planeación de clases? Pues esa es una pregunta de investigación bastante interesante, que yo creo que tiene que ver con la necesidad de desarrollar procesos de investigación que lean la práctica docente. Pero no solo ir a mirar la clase, sino ir a mirar y observar cómo se consolida el ejercicio docente. Observar cuál es el planteamiento o el desarrollo curricular que propone el docente y cómo lo lleva al aula, cómo lo hace explícito. Tener como una mirada más afinada para poder dar cuenta de este tipo de asuntos, que no se hace en volumen, que más fácil se hace a través de estudios de casos que van al detalle, que van a la granulometría de la práctica de los docentes. Salomón, no te respondí porque la verdad no he leído investigaciones que tengan que ver con el asunto, pero sí sería muy interesante hacer. De hecho, en este momento estoy asesorando a una estudiante de maestría, apenas está empezando la maestría y ella quiere estudiar si de verdad en la práctica, la práctica docente está de alguna manera llevando a cabo procesos de ambientalización curricular en un colegio verde de la ciudad y cuáles son los principales obstáculos que tienen los docentes para transformar el currículo, para generar estrategias didácticas, para vincular conocimientos, para leer el contexto y las necesidades que se tienen. Yo creo que son investigaciones que es necesario promover. Así que ahí tienes una potencial investigación. Salomón, no sé si alguien más tenga una pregunta, si quiera entrar y conversamos. Yo propongo, dado que si todos abrimos el micrófono y nos cae la comunicación, que le echas una miradita, que si han puesto otras preguntas en el chat, si quieres yo leo algunas que aparecen por aquí. Por ejemplo, el profesor Arcelio Velasco, en el caso siguiente, dice, se da por hecho que una vez los niños primero tienen el concepto de ser vivos, ya pueden pasar al otro nivel, pero ¿qué concepto se pueden formar en ese nivel? ¿Qué pasaría con ese concepto estructurante en los dinamídeos? Si quieres leo varias, si tú bajas como las que han vuelto a poner por ahí, las repitieron. Este es más que un comentario, también de Arcelio, dice, el trabajo muestra conceptualización, si quieres revisión teórica, pero será interesante ver si hay un trabajo en un espacio real alrededor de las especies y de las personas en un lugar determinado. Bueno, Arcelio, lo que nos hizo fue el favor de copiarlas y volverlas a poner, entonces no necesariamente lo que leo es de él. Más adelante, se plantea, dice, ¿desde qué asignaturas en la educación básica y media enseñar la biodiversidad? ¿En tal sentido qué contenido se podrían enseñar en caso de que sea desde una perspectiva inter o transdisciplinar? Hay otra pregunta que dice, ¿qué aspectos podrían ser importantes desde la transdisciplinaridad en la enseñanza de la biodiversidad? O sea, aquí nos dice Arcelio Velasco que lo volvió a copiar porque sabemos todo esto y parece que se nos escapan algunas o espero que no hayan sido muchas. Igual yo sugiero que en el tiempo que nos queda, como lo decía Marisol, estamos bien de tiempo, podamos volver a describirlas. Porque vuelvo y digo, si abrimos los micrófonos para todos, tal vez nos complicamos más. Entonces, no sé Marisol cómo proceder con lo que le digo. Si quieren, yo misma voy leyendo acá, desde lo último, o bueno, desde la parte inicial del chat para identificar algunas preguntas. Porque la primera que identifiqué fue en relación con la educación matemática. Y déjenme decirles que en la educación matemática, bueno, precisamente entre la Universidad Antioquia y la Universidad de Valladolid, estamos intentando hacer una revisión de literatura sobre cómo se está pensando los temas de medio ambiente y sustentabilidad en la educación matemática. Y uno creería que esto no hay nada. Pero la verdad es que sí, que sí es un interés, sobre todo se están planteando desde los ODS. Entonces, lo que hemos visto es que se vinculan ciertos ODS, ciertos Objetivos para el Desarrollo Sostenible. No sé si los participantes están familiarizados con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, pero son 17 objetivos que vinculan unos temas determinantes para aportar a la sustentabilidad. El caso es que retoman la relación implícita o explícita entre uno o varios objetivos para desarrollar diferentes estrategias que favorezcan la relación de estas áreas de conocimiento. En educación matemática uno pensaría que es muy instrumental. Sí, yo tomo un tema cualquiera que sea ambiental, pero mi objetivo no es que aprendan sobre eso ni que desarrollen actitudes preambientales, sino más bien que aprendan matemáticas. Pues resulta que no, que en particular en España hay algunos investigadores que ya se están haciendo este tipo de preguntas, se están diciendo, a ver, es que no podemos enseñar matemáticas por enseñar matemáticas. Esto debe tener un contexto y debemos tener un compromiso con la alfabetización. No solo la alfabetización matemática, sino también la alfabetización ambiental. Y en esa medida entonces vinculan conocimientos y generan estrategias bastante dinámicas, sobre todo que favorecen la reflexión. Yo diría que se está llevando a cabo en el ámbito de la educación superior, en lo que tiene que ver con la educación matemática. Pero menos o al menos desde lo que se reporta en la literatura, en lo que tiene que ver con la educación básica en medio. Pero si es una línea, yo creo que es una línea, esa sinergia entre la educación matemática y la sustentabilidad es un buen nicho de investigación. Voy a mirar otra pregunta. Leí una pregunta sobre si era necesaria una asignatura. La verdad yo creo que más frequentación del conocimiento no es necesaria en la escuela. Y en la escuela y en la educación superior, de hecho, nos deberían dar más elementos para poder vincular, no seguir aislando el conocimiento. Yo pensaría que hay una tendencia a la simultaneidad de la práctica docente, a que los docentes se vinculen y detenen la clase entre dos y tres. O a que se generen dinámicas como las de aprendizaje basada en proyectos donde los estudiantes desarrollan proyectos que necesitan conocimientos de diferentes áreas. Yo no soy de las partidarias y considero que sí es necesario darle más fuerza a lo ambiental en el sistema educativo, pero no de esta manera. Diría que es más bien integrado que fragmentando el conocimiento. La doctoría dice que de ello estamos trabajando desde la formación de maestros para que se pueda abordar el tema de forma más pertinente. Como proyecto de transversalidad en la matemática sería bueno. Bueno, se da por hecho que una vez los niños en primero tienen el concepto de ser. Tienen el concepto de ser vivo ya pueden pasar al otro nivel, pero qué concepto se puede formar en este nivel, qué pasaría con ese concepto estructurante en los demás niveles. La idea es que haya una evolución y a nivel curricular nosotros vemos que los documentos curriculares y en los mismos debe hacer evidencia como esa necesidad de que haya una evolución. Pero esa evolución tiene muchos secretos, o sea, nosotros no siempre podemos aproximarnos de manera setera a la formación de conceptos, porque la formación de conceptos a nivel cognitivo no va al mismo nivel que la estructuración del lenguaje. Entonces, uno podría pensar que mirando mucho a nuestros estudiantes podemos determinar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses y bueno, yo qué puedo hacer para que él reconozca las características que son más viables de reconocer según el estadio de desarrollo en el que se encuentra en relación con los seres vivos. Entonces, Melina Furman dice que puede que haya cosas que no sepamos, entonces enseñarle a los niños que hay cosas que no sabe, bueno, hagamos conjuntos, dice Melina Furman, esto es un ser vivo y estos son seres no vivos, pero, perdón, seres no vivos no, objetos inanimados o que no tienen vida. Y bueno, y formemos otro concepto, otro conjunto que diga, no sé, o sea, no sé si hace 15 días que estaba viendo clases con mis estudiantes de sexto, entonces me preguntaban, y estamos viendo el tema de seres vivos y cómo vivíamos en teoría celular. Entonces, yo les decía, bueno, los virus son seres vivos, vayan y consulten y volvían. Entonces, claro, algunos me decían que sí, otros me decían que no. Bueno, qué tal si dejamos los seres vivos en ese conjunto de que no sabemos si es ser vivo o no es ser vivo. Y eso no está mal, porque a lo mejor es salirnos de la cuadrícula de la certeza, de la verdad y de tener completo conocimiento sobre lo que saben nuestros estudiantes y dejarle el interrogante, la pregunta, precisamente para que jalone y motive los procesos de aprendizaje. Yo creo que ahí no hay una respuesta que sea única, hay muchas perspectivas y formas de entender los procesos, pero la idea es que evoquemos muchas relaciones entre conceptos vinculadas con los seres vivos, con el concepto de ser vivo, para ver de qué manera sí se aproximan y van construyendo, pues, como un concepto que sea más realista y más adaptativo. Bueno, el trabajo muestra conceptualización y revisión teórica, pero sería interesante ver si hay algún trabajo en un espacio real. Sí, hay trabajos en espacios reales y yo los invito a que lean de estos autores que les mencioné de la Universidad Autónoma de Barcelona, porque ellos han hecho un trabajo maravilloso en temas de ambientalización curricular, de vinculación del conocimiento y de los temas ambientales, al paradigma de la complejidad, entender la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y entender no los asuntos por contenidos o por conceptos, sino más por sistemas que son muy dinámicos, que tienen relaciones que a veces no es fácil determinar ni predecir. Y además, también lo invito a, a ver, no sé si es de, a que a lo mejor le dé una leidita a mi tesis doctoral o luego que publiquemos el trabajo de mi estudiante, y yo creo que hay muchas, tenemos es que mirar que a veces hacemos cosas que pueden ser ambientalización curricular, pero las llamamos de otro nombre, o simplemente no le damos la relevancia a nivel curricular que amerita. Entonces decimos, sí, hacemos esto o aquello, le damos más relevancia a lo didáctico, pero resulta que hay una riqueza en el planteamiento curricular que se está haciendo. Mobile Topógrafo, Mobile Topógrafo es la aplicación que les recomendé. ¿Podría por favor ampliar? Bueno, ya. Ah, bueno, sí, les quiero hablar, me pregunta, yo no sé cómo se llama, Galsamudio, dice, podría ampliar la explicación de las competencias de educación para el desarrollo sostenible del profesor de Alemania. Bueno, también los invito a que lean el profesor Marco Rickman, es un colega con el que he estado trabajando últimamente, y tuve la oportunidad de hacer una estancia doctoral, la verdad, postdoctoral, la verdad es que yo soy, era muy renuente, y siento que todavía soy, al tema de las competencias. Pero, cuando estuve trabajando con el profesor, me pareció muy amable, muy generosa su visión, él dice que hay que trascender a la visión instrumental de las competencias, y valorar lo que permite el planteamiento de esta gama, de esta taxonomía de competencias. Entonces, el profesor ha desarrollado, a través de diferentes proyectos, el tema de las competencias en educación superior y de las competencias para la sustentabilidad. Y, en el concepto de sustentabilidad que maneja el profesor Rickman, sí es muy sensible frente a las cuestiones de reflexión que nos preocupan en Latinoamérica, y es el hecho de que sea un concepto vinculado a la definición misma de desarrollo, a la definición dominante, al discurso dominante, que es muy hegemónico, que es poco sensible frente a las realidades de los contextos, al hábitat local, al territorio, y a las cosmovisiones que tenemos en Latinoamérica. Entonces, yo por eso recomiendo al profe, porque la verdad que su posicionamiento es bastante amplio, tiene una mente abierta, y sobre todo que es muy concreto. Entonces, ahora mismo está desarrollando las competencias para los docentes, y yo creo que ahí ofrece como, bueno, una posibilidad y una perspectiva para quienes les interese. Yo, de todas maneras, creo que tenemos la responsabilidad de vincularnos con los planteamientos del pensamiento ambiental latinoamericano, ser muy críticos, pensar de otra manera, pensar que podemos generar un conocimiento que sea endógeno, que obedezca nuestras realidades, que de verdad permita pensar los diferentes fenómenos y dinámicas escolares. Bueno, desde que asignaturas en la educación básica y media, enseñar la biodiversidad. Yo diría que eso lo determina el docente, porque a partir de la problematización de la lectura, de que haga una buena lectura de contexto, es que puede determinar cuáles son las que articula, o cuáles son las que vinculan. En la licenciatura en particular, ahora estamos trabajando en las prácticas tempranas, y hay una práctica, la práctica dos, es una práctica donde se vincula la enseñanza de las ciencias con las artes, con el sentir, con el pensar, con la sensibilidad frente a diferentes asuntos. Entonces, yo creo que desde ahí, los estudiantes ya quedan como con la idea de que es posible vincular las ciencias con otros conocimientos, y que podemos apostar por derogar esas visiones rígidas de ciencia y de la naturaleza de las ciencias. Entonces, yo pensaría que cada docente determina qué es lo que quiere vincular, y determina cómo vincularlo, a partir de esas necesidades latentes que tenga. ¿Qué aspectos podrían ser importantes desde la transdisciplinaridad para la enseñanza de la biodiversidad? Yo pienso que, como lo expuse en la parte de la evolución del concepto de biodiversidad, cualquiera que sean los aspectos, tiene que apuntar a una concepción de biodiversidad que sea mucho más amplia. Cuando escuchamos o leemos los documentos generados por el Instituto Don Humboldt o escuchamos a la doctora Brigitte Batiste, vemos cómo ella incorpora de una manera muy natural, muy espontánea, esas concepciones abiertas más amplias, más flexibles, más adaptativas de biodiversidad, para entender la misma naturaleza humana y para tratar de vincular y generar una racionalidad más ambiental y sustentable. Entonces, yo diría que no hay una palabra en relación, o sea, no hay palabra de Dios, sino que es muy amplio el espectro de conceptos que se pueden vincular desde una perspectiva transdisciplinaria. Otra cosa también es que entendemos por transdisciplinar, porque a lo mejor nunca lleguemos a lo transdisciplinar, parece que lo transdisciplinar es como un umbral. Cuando nosotros leemos a Nicolesco, él menciona la transdisciplinaridad como la posibilidad de construir un conocimiento que antes no había sido visualizado. Y cuando abordamos un asunto desde la interdisciplinaridad, relacionamos a Aria, pero cuando lo abordamos desde la transdisciplinaridad, es que los conceptos, las situaciones, el sistema conceptual que abordamos cambia y deja de ser lo uno para transformarse en otro asunto que es mucho más amplio. Entonces, en esa medida, también tenemos que cuestionarnos, bueno, que entendemos, que entiende cada uno por transdisciplinaridad. Ya. Recordemos apagar el micrófono. Bueno, me gustaría saber qué tipos de retos se conciben desde la enseñanza en biodiversidad, desde el desarrollo del pensamiento típico. Yo creo que aspectos que son inherentes al mismo concepto de biodiversidad, pero también desde la realidad. El hecho de que el estudiante siquiera pueda mirar su contexto, siquiera sea sensible a que los problemas son relevantes, siquiera pueda ver los problemas, entenderlos, analizarlos, no con la intención resolutiva, porque no solamente podemos desarrollar pensamiento crítico porque efectivamente vamos a resolver los problemas, sino que más bien podemos encontrar caminos de participación, caminos en los cuales podemos favorecer que haya una apropiación comunitaria del contexto, que haya una valoración de lo que somos como país en términos de biodiversidad y lo que significamos para el mundo, pero reconociendo los riesgos, los retos que tenemos como sociedad para favorecer como el mantenimiento de la vida y el dejar fluir la vida, porque no solo es proteger, es cuidar, sino es dejar fluir esa trama de la vida y dejar que emerja permanentemente. Entonces yo creo que es necesario que pensemos que el pensamiento crítico al menos es sacar a los estudiantes de la zona de confort y llevarlos a otra, llevarlos a la crisis que permite el hacerse preguntas, el cuestionar las formas tradicionales en las que se han pensado y se han hecho las cosas. ¿Cómo lograr que el docente en ejercicio y de la vieja data desaprenda con la manera de enseñar las ciencias naturales para lograr la dinámica de enseñanza, para lograr que la dinámica de enseñanza-aprendizaje sea más contextualizada? Bueno, yo creo que tiene que haber una cooperación entre docentes, que tenemos que asumir la responsabilidad social que tiene la educación y potenciar las capacidades que tenemos los docentes. Yo soy docente, soy docente desde hace 15 años, he trabajado en instituciones educativas en todos los niveles y bajo todas las metodologías desde la escuela nueva. Y lo que veo es que hay una pérdida de esperanza, un cansancio, una fatiga en los docentes, esos docentes de vieja data. Y hay muchos que a pesar de eso creen que pueden hacer y trabajan demasiado por sus estudiantes y sus instituciones, pero digamos que hay otros que tenemos que moverlos. Entonces, a partir de la cooperación, del trabajo colaborativo, del trabajo entre pares, pero también del apoyo y de la generación de política pública que presione a los docentes para que tengan otras miradas. Entonces, con una oferta de formación avanzada, de formación continua. En el caso de Medellín, tenemos un centro de formación de docentes que se llama MOA. Me imagino que en Bogotá y en otros contextos habrán otras estrategias, pero lo que hace es una oferta tan amplia que permite llevar al docente como a otro ámbito de reflexión y a que se esté cuestionando por la necesidad de potenciar su desarrollo profesional incluso hasta el momento de la jubilación y sobre todo la educación para toda la vida. O sea, el docente se tiene que comprometer con permanentemente estarse formando, permanentemente estar entendiendo las dinámicas socioculturales y las problemáticas que tenemos como sociedad para motivarse a hacer las cosas distinto. Yo creo que esa pregunta es muy difícil de responder en términos de, me parece que es muy específica también y creo que hay una responsabilidad también por parte de los directivos docentes de potenciar y de motivar a los docentes de vieja data para que se incorporen a diferentes procesos, a diferentes proyectos y sobre todo que se estén actualizando, que se estén movilizando y que estén participando. Me preocupa, bueno, sumado a lo que menciona el profesor Balbuena, me preocupa de qué manera las ciencias sociales, la ética e incluso la filosofía aportan a la biodiversidad. Pues a mí también me preocupa, sobre todo porque tanto en las ciencias naturales, en los docentes de ciencias puede haber una resistencia a la vinculación con otras áreas de conocimiento, sobre todo porque tenemos todavía visiones de ciencias que son muy, que son estáticas, que son rígidas, que son muy positivistas o pospositivistas y también me preocupa ese otro posicionamiento de los docentes de las áreas de las ciencias sociales, de la ética, de la filosofía, porque estamos como mundos aparte. Entonces yo creo que ahí tenemos una responsabilidad importante en la formación inicial. O sea, cuando estamos formando los futuros profesores, tenemos que formarlos de manera que sea muy natural la relación entre áreas. Y yo lo veo porque tengo estudiantes en el octavo o noveno semestre de la licenciatura y ahora estoy con estudiantes del tercer semestre. Y yo veo que a partir de las prácticas tempranas y del planteamiento curricular que se está haciendo y del posicionamiento que tienen los microcurrículos, entonces ya tienen como que es más natural, como que es más posible que para docentes que ya están en ejercicio. Entonces yo creo que ahí tenemos una reflexión importante que hay que hacer desde la formación inicial de docentes. Un referente interesante para abordar este específico de problemas relacionados con los desarrollos disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares para la sustentabilidad es el enfoque CTS. Sí, también como aplicaciones de la intencionalidad que usted plantea, es evidente que se acerca la propuesta finlandesa del fenómeno learning. En ese orden de ideas tiene algunos registros en su investigación que demuestren que se ha avanzado en este sentido o seguimos en un formular propuesta. Pues yo también tengo la sensación de que hay culturas educativas que ya han apostado por la vinculación del conocimiento y la enseñanza a partir no de asignaturas sino de conceptos estructurantes o de fenómenos vinculantes. Pero la verdad, tendríamos que hacer una investigación, miren que están emergiendo algunos trabajos posibles sobre este asunto y en qué contexto. Porque las cosas como están y con el sistema que tenemos, la organización de los ambientes escolares, de los tiempos, de la asignación académica, de los recursos, de los materiales, en nuestro contexto sería muy desgastante para un docente hacerlo en plenitud. Pero digamos que sí se pueden dar como los primeros pasos. Pero estoy de acuerdo en que esto tiene todo que ver con el CTS, con el CTSA, con los asuntos socioscientíficos. O sea, hay que hay una riqueza desde lo didáctico muy amplia, pero repito que desde lo curricular es necesario ahondar más y escudriñar para ver cómo podemos pensar el asunto. ¿No será que al concentrarse en el contexto del estudiante se pierde? La idea es que no. José Eduardo García, que es un investigador de mucha trayectoria en el contexto iberoamericano, incluso es un señor que ya está jubilado, él menciona que se debe favorecer el pensamiento local, pero sin perder la perspectiva global. Es decir, que nosotros debemos estar mirando siempre afuera, pero no podemos perder el foco por lo cercano, porque lo cercano es lo vivido, es lo sentido, y por esa razón es como el primer recurso al que podemos echar mano. Ahora, sin perder esa perspectiva global, de ninguna manera se puede perder, y en ningún asunto relacionado con los temas ambientales, y en especial con el tema de biodiversidad. Yo creo que ya leí todas las preguntas. ¿A qué universidad pertenece el profesor Marco? En pertenencia a la Universidad de Efectas se escribe Vesta, y pueden encontrarlo en el ResearchGate. Ahí tiene su página y la verdad que es muy activo, que está siempre subiendo las publicaciones que hace. Les voy a escribir eso. Se pueden inscribir los que no tengan cuenta en ResearchGate, y buscar al profe, porque la verdad tiene su perfil muy actualizado. Y habla español, o sea que también lo pueden invitar a la formación del doctorado. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo quiero aclarar que no era intención nuestra procurar certezas, ni ideas como absolutas, sino más bien generar la reflexión, que ustedes se queden con lo que mejor les parezca, y que todas las dudas no las pueden compartir. No sé si, bueno, yo creo que del doctorado tendrán acceso a sus correos para enviarles la presentación, enviarles la hipografía, y enviarles referentes. Pero además, cuando salga el producto de la cátedra, pues, es interesante que hagan una lectura del capítulo, y sobre todo que si tienen algo que comentarnos, lo bajan a través de los correos. El link de la tesis doctoral está en la presentación, entonces ahí la pueden encontrar. También está en ResearchGate, en Marisol Lópera Pérez, también está en... ...en el perfil. Agradezco enormemente a los profes que estuvieron ahí como atentos. Esta forma de comunicar es muy retadora, nos toca ser muy resilientes, tener una capacidad de adaptarnos a las diferentes circunstancias. Sin embargo, nos mantuvimos 54 participantes, no quiere decir que todos estuvieron atentos, evidentemente había unas que estaban en otro mundo, pero precisamente esta es la dinámica, y tenemos que ser respetuosos de que hay personas que están y no están, pero aceptar que esto también pasa cuando estamos haciendo trabajo presencial. A veces estamos y no estamos, y que esta es la esencia de la educación. Bueno, sobre todo en estos niveles. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al profesor Edgar. Comunicaré todas estas inquietudes a la profesora María Mercedes, y esperamos seguir trabajando en estos temas, yo creo que es necesario, sobre todo porque a veces parecen como muy conceptuales, como muy densos, muy complejos, entonces hay que hacer un ejercicio por hacerlo comprensible a todos. Muchas gracias, y gracias a todos por los comentarios, por la escucha, por la atención. No, al contrario, Marisol, muchas gracias por la presentación tan enriquecedora, y a pesar de todas las vicisitudes que hubo, pues también agradecerte por tu capacidad de sobrellevarlas. No fue para nada fácil la interferencia de muchos micrófonos, pero bueno, como tú lo dices, eso es la educación, también nos pasan en un mundo en vivo y en directo, pues en lo virtual, se supone que pasaríamos, pero bueno. Un agradecimiento también muy especial a María Mercedes, que desafortunadamente no nos pudo acompañar. Entonces, igualmente un abrazo y un saludo desde estos lugares. Gracias, Marisol, esperar al producto de la cátedra, que obviamente ahí se plantearán otras cosas, de pronto aparecen estas referencias que por este medio pueden quedar ahí medio refundidas. Y bueno, insistir en muchas gracias, yo pediría, de pronto desde el doctorado, si la próxima vez nos envían como un paso a paso de lo que hay que hacer para no dejar los micrófonos abiertos, porque eso nos complicó un poquito el asunto. No sé si alguien me lo ha comentado por el WhatsApp, si es posible que el administrador, que realmente no sé, me imagino que es desde el doctorado, se pueda también tomar la decisión de silenciar algunos micrófonos, porque si vimos que algunas personas lo dejaron abierto y no estaban ahí como para tomar medidas al respeto. Y bueno, gracias a la participación de todos, también un abrazo afectuoso, deseando que todo esté bien en términos de salud y en otros términos, pero bueno, ahorita la salud es como que más nos angustia. Y la cátedra pues se mantiene con estas posibilidades, con estos retos, con las dificultades que también implica, pero es también una forma de mantenernos en lo que nos hemos comprometido, en lo que, digamos, lo que nos une, nos convoca, y pues, digamos, que echar mano a todo lo que tengamos a nuestro alcance para seguirnos encontrando a pesar de los confinamientos. Muy necesarios, por cierto. Y cierro dejando la invitación para el próximo martes, el próximo de marzo, con la conferencia del profesor Guillermo Fonseca Maya de la Universidad Estrital Francisco José de Caldas, titulada El conocimiento profesional del profesor y la enseñanza de la biodiversidad. Entonces, con esto cerramos. Muchas gracias y una hora es para todos. Gracias a la invitación de nuevo. Hasta luego. Hasta pronto.